Y corrí para ver si me atrapabas y reí para que no sospecharas Y canté como si disimulara y cuando abrí los ojos te perdí Y creí para ver si resultaba y recé para que me perdonaras Y caí y de que me levantabas y sentí que ya no era nada Y lloré y lloré y lloré como un niño que se pierde entre tus pies Y fallé y fallé y fallé, te lo juro fue mi primera vez Y volví para que tú recordaras que yo fui ese que tú tanto amabas Y sufrí cuando vi que él te llevaba de la mano y tú llorabas por mí Y pensé que por mí tú lo dejabas Me acerqué para ver el que nos pasaba Ya lo sé, no quería que te asustaras Pero el tiempo no perdona nada Y lloré y lloré y lloré Como un niño que se pierde entre tus pies Y fallé y fallé y fallé Y te lo juro fue mi primera vez Y lloré y lloré y lloré Como un niño que se pierde entre tus pies Y fallé y fallé y fallé Y te lo juro fue mi primera vez Y lloré y lloré y lloré Y fallé y fallé y fallé Y fallé y fallé